Miguel Alonso, gobernador del estado, manifestó que pese a las medidas de seguridad que se han tomado en Fresnillo, en la actualidad no hay un toque de queda. Pues, digamos, no existe, digamos, un toque de queda como tal. Evidentemente, como en cualquier municipio del país, del estado, creo que la propia población, la propia gente procura ya en lo posible no salir tan noche, recomendarle a sus hijos que no estén, digamos, transitando en la madrugada, preferentemente, digamos, son, creo que medidas totalmente normales. En Fresnillo hay, ustedes lo saben, con la construcción del batallón militar, con la inversión del gobierno de Zacatecas, y la presencia de la marina, la presencia de otro tipo de fuerzas, pues hay permanentes rondines, vigilancia, es el municipio más poblado de la entidad, el que tiene mayor, digamos, mayores indicadores en el tema de delitos y de otro tipo de problemáticas, pero lo hemos estado atendiendo, como todo el resto del estado, a través de la presencia de fuerzas federales y de fuerzas del estado. Pero no hay como tal un toque de queda, ni hay una situación similar. Respecto a información que se dio a conocer en una publicación de circulación mundial, en donde se apunta que Zacatecas tiene índices de homicidios similares a los de Israel, el gobernador de la entidad señaló que esas comparaciones están fuera de lógica. Pero me parece que es totalmente fuera de lógica y de proporción, digamos, del número de homicidios que pueden habernos estado como Zacatecas, referente a una nación o a una, digamos, a una latitud donde hay otras circunstancias. Lo que ha estado sucediendo en Zacatecas con otros estados, lo hemos hablado reiteradamente, pues es parte de una lucha, de la delincuencia organizada entre bandas, donde evidentemente está habiendo situaciones complejas, pero incluso dentro del ámbito nacional hay estados que están muy por encima de Zacatecas, que tienen situaciones de mayor violencia y que fundamentalmente, reitero, en el caso de Zacatecas ha sido entre personas que de una u otra manera están involucradas, o están vinculadas, hay excepciones desde luego, pero revisaré la publicación, pero sí me parece totalmente, digamos, ilógica y desproporcionada una comparación de esa naturaleza. Con imágenes de Marco Méndez para B15 Noticias, Alfredo Jiménez. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!